En Colombia hay desabastecimiento de citarabina, un medicamento vital para tratar a niños con cáncer. Los padres de familia y los especialistas piden que se acelere su importación. Camila Navarro. Buenos días, son 200 niños y niñas que necesitan la citarabina. Este es un líquido inyectable necesario para su tratamiento que venía haciendo falta con intermitencia desde marzo. Ante esta situación, los afectados hacen un llamado. Por ejemplo, desde Bucaramanga, el padre de familia Antonio Acuña. Exigimos al gobierno nacional, al Ministerio de Salud, se nos garantice el suministro de la citarabina, medicamento nuevamente, repito, esencial e irreemplazable para el tratamiento de esta enfermedad y para seguir los protocolos de tratamiento de esta enfermedad. Ahora, desde el Ministerio de Salud, Leonardo Regoces explicó que en dos semanas llegará citarabina a Colombia. En este momento estamos trabajando, ya estamos esperando llegada de dosis adicionales de este medicamento en los siguientes días. También hay un importador que esperaba una cantidad importante de este medicamento hacia mitad del mes de mayo, pero es un medicamento que venía importado de India y da la situación en India, COVID en India. Este despacho es de remar hoy y estamos esperando la llegada de esta cantidad importante de medicamento más o menos para mitad de julio. Mañana se reunirán el presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, Agustín Contreras, con el Ministerio de Salud, buscando solución para abastecer con este medicamento que el INVIMA ya declaró a nivel nacional como vital no disponible. Señal de la mañana, conectados con Colombia.